¡Fuego! Hola a todos, estoy aquí de nuevo. Ya sé que he tardado mucho en subir un vídeo, pero he tenido un examen de por medio que me ha quitado mucho tiempo. Y eso que al final he aprobado el examen, como la mayoría de nosotros. Pero no obstante, ese jueves, el jueves que tuve el examen, nos fuimos de fiesta por Vitoria. Y este vídeo es una especie de recopilación de la fiesta. Más o menos. Lograré las dedicaciones, pero bueno. ¡Bien! Bebimos mucho. Bastante. No, miento. Bebimos bastante poco. Bueno, tampoco. Bebimos muchos chupitos. Llegó un momento de la noche que yo me gasté todo el dinero. No sabía cuánto dinero me había gastado en chupitos ni qué coño estaba pasando alrededor. Fuimos de pincho pote, pincho pote, pincho pote y chupitos. Y en un bar de esa mesa. Pero fuimos a un bar de salsa. ¿Qué hago yo en un puto bar de salsa? Yo soy un chico de barrio. Soy un chico de calle, de cerveza en la calle, porros en la calle, litros en la calle. Vale. Bien. De repente entramos en una discoteca con una especie de cubo. La cool. Y me quedé flipado. O sea, yo que soy un chico de barrio, repito, de calle, de cerveza con mi porro. Y entro ahí. Dos pisos. La gente bailando. El flash ese de... Y te vuelve loco. Dije, ¿qué coño es esto? ¿Dónde me he metido? Llegamos a casa. Eso de las seis, más o menos. Más o menos. Y nada. Tomemos una horita y poco. Dos como mucho. Y nos fuimos a clase. Pum. Horrible. La viernes lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal. Pero ahora viene lo divertido. Y vienen... Las fotos. Bien. La primera foto que os quiero enseñar es una foto que saqué yo con casi toda la gente que estaba allí. Porque todo el mundo... De repente había visto mis vídeos y a todo el mundo le gustaban. Y eso me ha agradado un montón. Y gracias chicos. Y por eso nos sacamos esta foto. En esta foto nos la sacamos en la chupitería. Que había un montón de carteles por el bar con caritas felices, tristes y medias. Y las tristes eran las que pegaban en la hostia, ¿no? Y la verdad que yo me agarre bastante pedo a base de chupitería. No sé los demás. Pero yo me agarre un pedo a este tejado. Os dejo un par de fotos de la chupitería. Se debió mucho a la chupitería. Y yo cuando bebo me pongo muy... Muy... A ver, da el pause. Y para recordar también las cosas que tenemos en la frente de las distintas fotos es una cosa que creo que fueron... Y este ahí ahora cogeron del baño, pero no tengo ni puta idea de dónde quedamos sin dudes. Y luego las compresas. Que hoy me han dicho de quién en las compresas, pero no caigo de quién en las compresas. Pero os dejo fotos de la noche. Disfrutad, chavales. Y os prometo, en serio, subir más vídeos a menudo. Y por cierto, este vídeo va dedicado en especial a Mer y a Sara. Que son las que más me han hablado de los vídeos y las que menos han hablado de las fotos checas. El siguiente jueves quiero fotos con vosotras, ¿eh? Adiós. Mucho más yo ya no puedo hacer Paso de ella y no le contesto los ven Le da rabia ver que siempre estamos bien Ella sueña con estar ahora en tu piel Y aún no me quieres ver